Vamos todos a compartir Así que los esperamos este 10 de octubre en Pradera, Chimaltenango Amigos chimaltecos, en este 14º Mac Día Feliz nuevamente tocamos la puerta de su corazón Para que venga y nos apoye comprando Big Mac, así mismo ayudaremos a la niñez guatemalteca Estaremos atendiendo a partir de las 9 de la mañana y cerraremos hasta que la última persona nos visite Muchas gracias, los esperamos ¡Los esperamos! Big Mac Día Feliz